Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os sigáis muy bien, vamos a comentar la canción número 11 de la Ocasan Online. En fin. Bueno, antes de que se me olvide, o que ya se me estaba olvidando, voy a mandar saludos, que me han pedido dos personas, a Tronirex, un saludo, bro. Y a Momokun, Momokun obviamente, Momokun, como siempre, Momokun, hace tiempo que está aquí, en el canal, pues, Momokun, ya tiene su propio podo, es igual que LocoFumi, ¿dónde estás LocoFumi? Te echo de menos, bro, ¿dónde estás LocoFumi? En fin. Bueno, también hay más gente, lleva mucho tiempo, pero poca gente le pongo apodos, ya. En fin. En el episodio número 11, ¿qué pasó en el 10? Pues nada, vinieron los maleantes aquí a invadir, lo que viene siendo el gremio de la Ocasan, en fin. Les decían del pobre Makun, porque ya que su madre va a hacer otras cosas, en fin. Luego les duermen, les piden unos favores especiales, pero al final esos favores especiales es comportarse como una madre, y pues nada. Todos flipando. En fin. Bueno, después se comportan bien, su madre le devuelve el favor y le ayudan para ir a medir el gremio, pero al final no entran ahí, perdón, le ayudan para ir a medir la torre y robar a sus hijos, pero no pueden y no entran, mejor dicho, y quedan abajo porque hay que hacer un montón de cosas y nada. Un huevo de cosas. Y que al final, pues, la otra, pues, amante se queda, tiene que preparar las bombas, se resbala, las activa solas y explota sola. Así es claro, ¿no? En fin. El capítulo número 11, ¿cómo se llama? Colegio para tomar un corazón amoroso y armadura de cuerpo completo. Eso es esencial para las madres. ¿Armadura? A ver más cómo se llama, de verdad. Porta, que cambió, Pots, que cambiaron de opinión con respecto a la maternidad de Makoto, regresaron con sus madres. La madre de Pots, según el gremio, con la compañía de su madre, para agradecer a Mako, a Mako, a Mako, perdón, y Masato, y capturó, y capturó a la torre Dungeon juntos. Todavía hay muchos niños que todavía están bajo amante, bajo el control amante. La fiesta llena de madres formadas. De esta manera se convirtió en una fiesta de reunión, frente a una fiesta que ingresó a la mazmorra. Con una atmósfera que carecía de una sensación de aventura, apareció un muy esperado amante, una muy esperada amante. Y por alguna razón, decidió tener una confrontación de lavado y lavado con Makoto. Vale. Aquí estamos viendo aquí a... Guays, sonrojadísima, y como enamorada. Bueno, a ver, está enamorada, lo que pasa es que aquí como que está expusando sentimientos a... Masato. Sí, mira, eso está. Masato. No creo que sea Masato. No sé si es Masato, a lo mejor es una copia, no está soñando, no sé. Aquí estamos viendo a nuestra Okasan, las platas con las demás Okasan, aquí están las demás Okasan de fondo. Lo siento. Nada más madres atrás de fondo, joder. Y Porta está emocionadísima, como no sé si por lo que está haciendo su madre, o por... Mako. Bueno, aquí la... aquí la madre está en ropa interior. No sé por qué, ¿qué te ha pasado con tu armadura, mamá? ¿Qué te ha pasado con tu armadura, mamá? ¿Qué tenías la armadura? ¿Dónde está? ¿Dónde está la armadura? Ay, Dios mío. La armadura de mamá se fue a la... En fin, vamos a ver el avance que aquí pone que se llama Valor, compasión y una armadura completa. ¿Eso no es lo impresionable de una madre? Eso es lo impresionable de una madre, ¿eh? Bueno, que estamos viendo aquí, ya nada más empezar aquí a Masato en plan de... ¿Qué está pasando? A ver, ahí, vale. En la cara de Masato en plan de... No me digas que esto es de... Dime que se hace broma. Puedo hacerlo, porque lleva armadura completa. Claro, sí, él siente eso, Oka-san. No se nacería, puto, patrilo. Ah, no, espérate que es mi madre, me cago en la hostia. Na-ku-da-me. Ah, Dios, vale. Mucho fanza del video gratuitos. En fin, así que nada más. Creo que son 12 copitos de Oka-san, si no, se me hagan a memoria, vamos a comprobarlo igualmente. Vale, ¿Quieres que ponga el nombre entero? Pues lo vamos a poner. Vale, yo creo que van a ser 12 capítulos, así, claro. Si no, lo más... lo más probable es que sean 12 capítulos. Pero no sale ni... Aquí pone 10 capítulos más Ovas. What? 11, o sea que va a haber Ovas, Tomás, ¿En serio? Bueno, ¿Quién es Tomás? A ver, si va a haber Ovas, Dios me alegra. Así que pues nada más, aquí lo dejo Ale. Hasta la próxima. Chau.